capítulo catorce de brevísima relación de la destrucción de las indias esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org del reino de yucatán el año de 1526 fue otro infelice hombre proveído por gobernador del reino de yucatán por las mentiras y falsedades que dicho ofrecimientos que hizo al rey como los otros tiranos han hecho hasta ahora porque les den oficios y cargos con que puedan robar este reino de yucatán estaba lleno de infinitas gentes porque es la tierra en gran manera sana y abundante de comida y frutas mucho aún más que la de méxico y señaladamente abunda de miel y cera más que ninguna parte de las indias de lo que hasta ahora se ha visto tiene cerca de 300 leguas de box o entorno de dicho reino la gente de él era señalada entre todas las de las indias así en prudencia y policía como en carecer de vicios y pecados más que otra y muy aparejada y digna de ser traída al conocimiento de su dios y donde se pudieran hacer grandes ciudades de españoles y vivieran como en un paraíso terrenal si fueran dignos de ella pero no lo fueron por su gran codicia insensibilidad y grandes pecados como no han sido dignos de las otras muchas partes que dios les había en aquellas indias demostrado comenzó este tirano con 300 hombres que llevó consigo a hacer crueles guerras a aquellas gentes buenas e inocentes que estaban en sus casas sin ofender a nadie donde mató y destruyó infinitas gentes y porque la tierra no tiene oro porque si lo tuviera por sacarlo en las minas los acabara pero por hacer oro de los cuerpos y de las ánimas de aquellos por quien jesucristo murió hizo a barrisco todos los que no mataba esclavos y a muchos navíos que venían a olor y fama de los esclavos enviaba llenos de gentes vendidas por vino y aceite y por tocinos por vestidos por caballos y por lo que él y otros sabían menester según su juicio y estima daba a escoger entre cincuenta y cien doncellas una de mejor parecer que otra cada uno la que escogiese por una arroba de vino o de aceites o de vinagre o por un tocino y lo mismo un muchacho bien dispuesto en trescientos o doscientos escogido por otro tanto y acaeció dar un muchacho que parecía hijo de un príncipe por un queso y cien personas por un caballo en estas obras estuvo desde el año de veinte y seis hasta el año de treinta y tres que fueron siete años asolando y despoblando aquellas tierras y matando sin piedad aquellas gentes hasta que oyeron allí las nuevas de las riquezas del perú que se le fue a la gente española que tenía y cesó por algunos días aquel infierno pero después tornaron sus ministros a hacer otras grandes maldades robos y cautiverios y ofensas grandes de dios y hoy no cesan de hacerlas y casi tienen despobladas todas aquellas trescientas leguas que estaban como se dicho tan llenas y pobladas no bastaría a creer nadie ni tampoco a decirse los particulares casos de crueldades que allí se han hecho sólo diré dos o tres que me ocurren como andaban los tristes españoles con perros bravos buscando y aperreando los indios mujeres y hombres una india enferma viendo que no podía huir de los perros que no la hiciesen pedazos como lo hacían a los otros tomó una soga y atóse al pie un niño que tenía de un año y ahorcóose de una viga y no lo hizo tan presto que no llegaron los perros y despedazaron el niño aunque antes que acabase de morir lo bantizó un fraile cuando se salían los españoles de aquel reino dijo uno a un hijo de un señor de cierto pueblo o provincia que fuese con él dijo el niño que no quería dejar su tierra responde el español vente conmigo si no córtate las orejas dice el muchacho que no saca un puñal y córtale una oreja y después la otra y diciéndole al muchacho que no quería dejar su tierra córtale las narices riendo y como si le diera un repelón no más este hombre perdido se loó y jactó delante de un venerable religioso desvergonzadamente diciendo que trabajaba cuanto podía por empreñar muchas mujeres indias para que vendiendo las preñadas por esclavas le diesen más precio de dinero por ellas en este reino o en una provincia de la nueva España yendo cierto español con sus perros a caza de venados o de conejos un día no hallando que cazar parecióle que tenían hambre los perros y toma un muchacho chiquito a su madre y con un puñal córtale a tarazones los brazos y las piernas dando a cada perro su parte y después de comidos aquellos tarazones échales todo el cuerpo en el suelo a todos juntos véase aquí cuánta es la insensibilidad de los españoles en aquellas tierras y cómo Dios los ha traído y en qué estima tienen a aquellas gentes criadas a la imagen de Dios y redimidas por su sangre pues peores cosas veremos abajo dejadas infinitas e inauditas crueldades que hicieron los que se llaman cristianos en este reino que no basta juicio a pensarlas sólo con esto quiero concluirlo que salidos todos los tiranos infernales del con ansia de los que tiene ciegos de las riquezas del Perú moviose el padre fray Jacobo con cuatro religiosos de su orden de San Francisco a ir a aquel reino a apaciguar predicar y traer a Jesucristo el rebusco de aquellas gentes que restaban de la vendimia infernal y matanzas tiránicas que los españoles en siete años habían perpetrado y creo que fueron estos religiosos el año de 34 enviaronles delante ciertos indios de la provincia de México por mensajeros si tenían por bien que entrasen los dichos religiosos en sus tierras a darles noticia de un solo Dios y Señor verdadero de todo el mundo entraron en consejo e hicieron muchos ayuntamientos tomadas primero muchas informaciones que hombres eran aquellos que se decían padres y frailes y que era lo que pretendían y en que diferían de los cristianos de quien tantos agravios e injusticias habían recibido finalmente acordaron de recibirlos con que solos ellos y no españoles allá entrasen los religiosos se lo prometieron porque así lo llevaban concedido por el virrey de la nueva España y cometido que les prometiesen que no entrarían más allí españoles sino religiosos ni les sería hecho por los cristianos algún agravio predicaronles el evangelio de Cristo como suelen y es la intención santa de los reyes de España para con ellos y tanto amor y sabor tomaron de la doctrina y ejemplo de los frailes tanto se holgaron de las nuevas de los reyes de Castilla de los cuales en todos los siete años pasados nunca los españoles les dieron noticia que había otro rey sino aquel que allí los tiranizaba y destruía que a cabo de cuarenta días que los frailes habían entrado y predicado los señores de la tierra les trusieron y entregaron todos sus ídolos que los quemasen y después de esto sus hijos para que los enseñasen que los quieren más que las lumbres de sus ojos y les hicieron iglesias, templos y casas y los convidaban de otras provincias a que fuesen a predicarles y darles noticias de Dios y de aquel que decían que era el gran rey de Castilla y persuadidos de los frailes hicieron otra cosa que nunca en las Indias hasta hoy se hizo y todas las que se fingen por algunos de los tiranos que allí han destruido aquellos reinos y grandes tierras son falsedad y mentira doce o quince señores de muchos vasallos y tierras cada uno por sí, juntando sus pueblos y tomando sus votos y consentimiento se sujetaron de su propia voluntad al señorío de los reyes de Castilla recibiendo al emperador como rey de España por su señor supremo y universal e hicieron ciertas señales como firmas las cuales tengo en mi poder con el testimonio de los dichos frailes estando en este aprovechamiento de la fe y con grandísima alegría y esperanza los frailes de traer a Jesucristo con todas las gentes de aquel reino que de las muertas y guerras injustas pasadas habían quedado que aún no eran pocas entraron por cierta parte diez y ocho españoles tiranos de caballo y doce de pie que eran treinta y traen muchas cargas de ídolos tomados de otras provincias a los indios y el capitán de los dichos treinta españoles llama a un señor de la tierra por donde entraban y dícele que tomase de aquellas cargas de ídolos y los repartiese por toda su tierra vendiendo cada ídolo por un indio o india para hacerlo esclavo amenazándole que si no lo hacía que le había de hacer guerra el dicho señor por temor forzado distribuyó los ídolos por toda su tierra y mandó a todos sus vasallos que los tomasen para adorarlos y le diesen indios e indias para dar a los españoles para hacer esclavos los indios de miedo quien tenía dos hijos daba uno quien tenía tres daba dos y por esta manera cumplían con aquel tan sacrílego mandato y el señor o cacique contentaba a los españoles si fueran cristianos uno de estos ladrones impíos infernales llamado Juan García estando enfermo y cercano a la muerte tenía debajo de su cama dos cargas de ídolos y mandaba a una india que le servía que mirase bien que aquellos ídolos que allí estaban no los diese a trueque de gallinas porque eran muy buenos sino cada uno por un esclavo y finalmente con este testamento y en este cuidado ocupado murió el desdichado y quien duda que no esté en los infiernos sepultado véase y considérese ahora aquí cuál es el aprovechamiento religión y ejemplos de cristiandad de los españoles que van a las indias que honra procuran a Dios cómo trabajan que sea conocido y adorado de aquellas gentes qué cuidado tienen de que por aquellas ánimas se siembre crezca y dilate su santa fe y júzguese si fue menor pecado este que el de jeroboán haciendo los dos becerros de oro para que el pueblo adorase o si fue igual al de judas o que más escándalo causase estas pues son las obras de los españoles que van a las indias que verdaderamente muchas e infinitas veces por la codicia que tienen de oro han vendido y venden hoy en este día y niegan y reniegan a jesucristo visto por los indios que no había salido verdad lo que los religiosos les habían prometido que no habían de entrar españoles en aquellas provincias y que los mismos españoles les traían ídolos de otras tierras a vender habiendo ellos entregado todos sus ídolos a los frailes para que los quemasen por adorar un verdadero dios alborotase e indignase toda la tierra contra los frailes y vanse a ellos diciendo ¿por qué nos habéis mentido engañándonos que no habían de entrar en esta tierra cristianos? ¿y por qué nos habéis quemado nuestros dioses pues nos traen a vender otros dioses de otras provincias vuestros cristianos? Por ventura ¿no eran mejores nuestros dioses que los de otras naciones? Los religiosos los aplacaron lo mejor que pudieron no teniendo que responder vanse a buscar los 30 españoles y dícenles los daños que habían hecho requierenles que se vayan no quisieron antes hicieron entender a los indios que los mismos frailes los habían hecho venir allí que fue malicia consumada finalmente acuerdan de matar los indios los frailes huyen los frailes una noche por ciertos indios que les avisaron y después deídos cayendo a los indios en la inocencia y virtud de los frailes y maldad de los españoles enviaron mensajeros cincuenta leguas tras ellos rogándoles que se tornasen y pidiéndoles perdón de la alteración que les causaron los religiosos como siervos de dios y celosos de aquellas ánimas creyéndoles tornáronse a la tierra y fueron recibidos como ángeles haciéndoles los indios mil servicios y estuvieron cuatro o cinco meses después y porque nunca aquellos cristianos quisieron irse de la tierra ni pudo el virrey con cuanto hizo sacarlos porque está lejos de la nueva España aunque los hizo apregonar por traidores y porque no cesaban de hacer sus acostumbrados insultos y agravios a los indios pareciendo a los religiosos que tarde o temprano con tan malas obras los indios se desaviarían y que quizá caería sobre ellos especialmente que no podían predicar a los indios con quietud de ellos y suya y sin continuos sobresaltos por las obras malas de los españoles acordaron de desamparar aquel reino así quedó sin lumbre y socorro de doctrina y aquellas ánimas en la oscuridad de ignorancia y miseria que estaban quitándoles al mejor tiempo el remedio y regadío de la noticia y conocimiento de dios que iban ya tomando avidísimamente como si quitásemos el agua a las plantas recién puestas de pocos días y esto por la inexpiable culpa y maldad consumada de aquellos españoles fin del reino de yucatán capítulo 15 de brevísima relación de la destrucción de las indias esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org De la provincia de Santa Marta La provincia de Santa Marta era tierra donde los indios tenían muy mucho oro porque la tierra es rica y las comarcas y tenían industria de cogello y por esta causa desde el año de 1498 hasta hoy año de 1542 otra cosa no han hecho infinitos tiranos españoles sino ir a ellas con navíos y saltear matar y robar aquellas gentes por robarles el oro que tenían y tornábanse en los navíos que iban en diversas y muchas veces en las cuales hicieron grandes estragos y matanzas y señaladas crueldades y esto comúnmente a la costa de la mar y algunas leguas la tierra dentro hasta el año de 1523 el año 1523 fueron tiranos españoles a estar de asiento allá y porque la tierra como dicho es era rica sucedieron diversos capitanes unos más crueles que otros que cada uno parecía que tenía hecha profesión de hacer más exorbitantes crueldades y maldades que el otro porque saliese verdad la regla que arriba pusimos el año de 1529 fue un gran tirano muy del propósito y con mucha gente sin temor alguno de Dios ni compasión de humano linaje el cual hizo con ella tan grandes estragos matanzas e impiedades que a todos los pasados excedió robó él y ellos muchos tesoros en obra de seis o siete años que vivió después de muerto sin confesión y aun yendo de la residencia que temía sucedieron otros tiranos matadores y robadores que fueron a consumir las gentes que de las manos y cruel cuchillo de los pasados restaban extendiéronse tanto por la tierra adentro devastando y asolando grandes y muchas provincias matando y cautivando a las gentes de ellas por las maneras usodichas de las otras dando grandes tormentos a señores y a vasallos porque descubriesen el oro y los pueblos que lo tenían excediendo como es dicho en las obras número y calidad a todos los pasados que desde el año de 1529 hasta hoy han despoblado por aquella parte más de 400 leguas de tierra que estaban así pobladas como las otras verdaderamente afirmo que si en particular hubiera de referir las maldades matanzas y despoblaciones injusticias violencias estragos y grandes pecados que los españoles en estos reinos de santa marta han hecho y cometido contra dios y contra el rey y aquellas inocentes naciones yo haría una muy larga historia pero esto que darse a para su tiempo si dios diere la vida sólo quiero aquí decir unas pocas palabras de las que escribe ahora al rey nuestro señor el obispo de aquella provincia y es la fecha de la carta a 20 de mayo del año de 1541 el cual entre otras palabras dice así digo sagrado césar que el medio para remediar esta tierra es que vuestra majestad la saque ya de poder de padrastros y le dé marido que la trate como es razón y ella merece y esto con toda brevedad porque de otra manera según la aquejan y fatigan estos tiranos que tienen cargamiento de ella tengo por cierto que muy aina dejará de ser y más abajo dice donde conocerá vuestra majestad claramente cómo los que gobiernan por estas partes merecen ser desgobernados para que la república se aliviasen y si esto no se hace a mi ver no tienen cura sus enfermedades y conocerá también como estas partes no hay cristianos sino demonios ni hay servidores de dios ni del rey sino traidores a su ley y a su rey porque en verdad que el mayor inconveniente que yo hallo para traer los indios de guerra y hacerlos de paz y a los de paz al conocimiento de nuestra fe es el áspero y cruel tratamiento que los de paz reciben de los cristianos por lo cual están tan escabrosos y tan avispados que ninguna cosa les puede ser más odiosa ni aborrecible que el nombre de cristianos a los cuales ellos en toda esta tierra llaman en su lengua yares que quiere decir demonios y sin duda ellos tienen razón porque las obras que acá obran ni son de cristianos ni de hombres que tienen uso de razón sino de demonios de donde nace que como los indios ven este obrar mal y tan sin piedad generalmente así en las cabezas como en los miembros piensan que los cristianos lo tienen por ley y es autor de ellos su dios y su rey y trabajar de persuadirles otra cosa es querer agotar la mar y darles materia de reír hacer burla y escarnio de jesucristo y su ley y como los indios de guerra vean este tratamiento que se hace a los de paz tienen por mejor morir de una vez que no de muchas en poder de los españoles sólo esto invictísimo César por experiencia dice más abajo en un capítulo vuestra majestad tiene más servidores por acá de lo que piensa porque no hay soldado de cuantos acá están que no sé decir públicamente que si saltes o roba o destruye o mata o quema los vasallos de vuestra majestad porque le den oro sirve a vuestra majestad a título dizque de allí que viene su parte a vuestra majestad y por tanto sería bien cristianísimo César que vuestra majestad diese a entender castigando a algunos rigurosamente que no recibe servicio en cosa que Dios es deservido todas las usodichas son formales palabras del obispo de Santa Marta por las cuales se verá claramente lo que hoy se hace en todas aquellas desdichadas tierras y contra aquellos inocentes gentes llama indios de guerra los que están y se han podido salvar huyendo de las matanzas de los infelices españoles por los montes y los de paz llama los que después de muertos infinitas gentes ponen en tiránica y horrible servidumbre arriba dicha donde al cabo los acaban de asolar y matar como parece por las dichas palabras del obispo y en verdad que explica harto poco lo que aquellos padecen suelen decir los indios en aquella tierra cuando los fatigan llevándolos con cargas por las sierras si caen y desmayan de flaqueza y trabajo porque allí les dan de coces y palos y les quiebran los dientes con los pomos de las espadas porque se levanten y anden sin rosollar anda que sois malos no puedo más mátame aquí que aquí quiero quedar muerto y esto dícenle con grandes suspiros y aprensamiento en el pecho mostrando grande angustia y dolor o quien pudiese dar a entender de cien partes una de las aflicciones y calamidades que aquellas inocentes gentes por los infelices españoles padecen Dios sea aquel que lo dé a entender a los que lo pueden y deben remediar fin de la provincia de Santa Marta Capítulo 16 de Brevísima relación de la destrucción de las indias Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org De la provincia de Cartagena Esta provincia de Cartagena está a mar abajo cincuenta leguas de la que Santa Marta hacia el poniente y junto con ella la del Cenú hasta el Golfo de Uraba que tendrán sus cien leguas de costa de mar y mucha tierra la tierra dentro hacia el mediodía Estas provincias han sido tratadas angustiadas muertas despobladas y asoladas desde el año 1498 o 9 hasta hoy como las de Santa Marta y hechas en ellas muy señaladas crueldades muertes y robos por los españoles que por acabar presto esta breve suma no quiero decir en particular y por referir las maldades que en otras ahora se hacen fin de la provincia de Cartagena Capítulo 17 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org de la costa de las Perlas y de Paria y de la isla de la Trinidad Desde la costa de Paria hasta el Golfo de Venezuela Exclusive que habrá doscientas leguas han sido grandes y señaladas las destrucciones que los españoles han hecho en aquellas gentes salteándolos y tomándolos más que podían a vida para venderlos por esclavos muchas veces tomándolos sobre seguro y amistad que los españoles habían con ellos tratado no guardándoles fe ni verdad recibiéndoles en sus casas como a padres y a hijos dándoles y sirviéndoles con cuanto tenían y podían no se podrían cierto fácilmente decir ni encarecer particularmente cuáles y cuántas han sido las injusticias injurias agravios y desafueros que las gentes de aquella costa de los españoles han recibido desde el año de 1510 hasta hoy dos o tres quiero decir solamente por las cuales se juzguen otras e innumerables en número y fealdad que fueran dignas de todo tormento y fuego en la isla de la trinidad que es mucho mayor que sicilia y más felice que está pegada con la tierra firme por la parte de paria y que la gente de ella es de la buena y virtuosa en su género que hay en todas las indias yendo a ella un salteador el año de 1516 con otros 60 o 70 acostumbrados ladrones publicaron a los indios que se venían a morar y vivir en aquella isla con ellos los indios recibieronlos como si fuesen sus entrañas y sus hijos sirviéndoles señores y súbditos con grandísima afección y alegría trayéndoles cada día de comer tanto que les sobraba para que comieran otros tantos porque este es común condición de liberalidad de todos los indios de aquel nuevo mundo dar excesivamente lo que han menester los españoles y cuanto tienen hacenles una gran casa de madera en que moras en todos porque así lo quisieron los españoles que fuese una no más para hacer lo que pretendían hacer e hicieron al tiempo que ponían la paja sobre las varas o madera y habían cubierto obra de dos estados porque los de dentro no viesen a los de fuera so color de dar pries a que se acabase la casa metieron mucha gente dentro de ella y repartiéronse los españoles algunos fuera alrededor de la casa con sus armas para los que saliesen y otros dentro los cuales echan mano a las espadas y comienzan a amenazar a los indios desnudos que no se moviesen sino que los matarían y comenzaron a atar y a otros que saltaron para huir hicieron pedazos con las espadas algunos que salieron heridos y sanos y otros del pueblo que no habían entrado tomaron sus arcos y flechas y recógense a otra casa del pueblo para se defender donde entraron ciento o doscientos de ellos y defendiendo la puerta pegan los españoles fuego a la casa y quemanlos todos vivos y con su presa que sería de ciento y ochenta o doscientos hombres que pudieron atar vanse a su navío y alzan las velas y van a la isla de San Juan donde venden la mitad por esclavos y después a la española donde vendieron la otra reprendiendo yo al capitán de esta insigne traición y maldad a la sazón en la misma isla de San Juan me respondió anda señor que así me lo mandaron y me lo dieron por instrucción los que me enviaron que cuando no pudiese tomarlos por guerra que los tomase por paz y en verdad que me dijo que en toda su vida había hallado padre ni madre sino en la isla de la Trinidad según las buenas obras que los indios le habían hecho esto dicho para mayor confusión suya y agravamiento de sus pecados de estas han hecho en aquella firme infinitas tomándolos y cautivándolos sobre seguro véase qué obras son estas y si aquellos indios así tomados serán justamente hechos clavos otra vez acordado los frailes de Santo Domingo nuestra orden de ir a predicar y convertir aquellas gentes que carecían de remedio y lumbre de doctrina para salvar sus ánimas como están hoy las indias enviaron un religioso presentado en teología de gran virtud y santidad con un fraile lego su compañero para que viese la tierra y tratase la gente y buscase el lugar apto para hacer monasterios llegados los religiosos recibieron los los indios como ángeles del cielo y oyenles con gran afectación atención y alegría las palabras que pudieron entonces darle a entender más por señas que por habla porque no sabían la lengua acaeció venir por allí un navío después de ido el que allí los dejó y los españoles de él usando de su infernal costumbre traen por engaño sin saberlo los religiosos al señor de aquella tierra que se llamaba don Alonso o que los frailes le habían puesto este nombre u otros españoles porque los indios son amigos y codiciosos de tener nombre de cristiano y luego lo piden que se lo den aún antes que sepan nada para ser bautizados así que engañan al dicho Alonso para que entrasen en navío con su mujer y otras ciertas personas y que les harían allí fiesta finalmente que entraron 17 personas con el señor y su mujer con confianza que los religiosos estaban en su tierra y que los españoles por ello no harían alguna maldad porque de otra manera no se fiarán de ellos entrados los indios en el navío alzan las velas los traidores y vienense a la isla española y véndelos por esclavos toda la tierra como ven su señor y señora llevados vienen a los frailes y queriéndolos matar los frailes viendo tan gran maldad queríanse morir de angustia y es de creer que dieran antes sus vidas que fuera tal injusticia hecha especialmente porque era poner impedimento a que nunca aquellas ánimas pudiesen oír ni creer la palabra de Dios apaciguaronlos lo mejor que pudieron y dijeronles que con el primer navío que por allí pasase escribirían a la isla española y que harían que les tornasen su señor y los demás que con él estaban truso Dios por allí luego un navío para más confirmación de la condenación de los que gobernaban y escribieron a los religiosos de la española en él claman protestan una y muchas veces nunca quisieron los oidores hacerles justicia porque entre ellos mismos estaban repardidos parte de los indios que así tan injusta y malamente habían prendido los tiranos los dos religiosos que habían prometido a los indios de la tierra que dentro de cuatro meses vendría su señor don Alonso con los demás viendo que ni en cuatro ni en ocho vinieron aparejaronse a morir y dar la vida a quien la habían ya antes que partiesen ofrecido y así los indios tomaron venganza de ellos justamente matándolos aunque inocentes porque estimaron que ellos habían sido causa de aquella traición y porque vieron que no salió verdad lo que dentro de los cuatro meses les certificaron y prometieron y porque hasta entonces ni aún hasta ahora no supieron ni saben hoy que haya diferencia de los frailes a los tiranos ladrones y salteadores españoles por toda aquella tierra los bienaventurados frailes padecieron injustamente por la cual injusticia ninguna duda hay que según nuestra fe santa sean verdaderos mártires y reinen hoy con Dios en los cielos bienaventurados como quiera que allí fuesen enviados por la obediencia y llevasen intención de predicar y dilatar la santa fe y salvar todas aquellas ánimas y padecer cualesquiera trabajos y muerte que se les ofreciese por Jesucristo crucificado otra vez por las grandes tiranías y obras nefandas de los cristianos malos mataron los indios otros dos frailes de Santo Domingo y uno de San Francisco de que yo soy testigo porque me escapé de la misma muerte por milagro divino donde había harto que decir para espantar los hombres según la gravedad y horribilidad del caso pero por ser largo no lo quiero aquí decir hasta su tiempo y el día del juicio será más claro cuando Dios tomará venganza de tan horribles y abominables insultos como hacen en las indias los que tienen nombre de cristianos otra vez en estas provincias al cabo que dicen de la cordera estaba un pueblo cuyo señor se llama Igoroto nombre propio de la persona o común de los señores de allí este era tan bueno y su gente tan virtuosa que cuantos españoles por allí en los navíos venían hallaban reparo comida descanso y todo consuelo y refrigerio y muchos libró de la muerte que venían huyendo de otras provincias donde habían salteado y hechos muchas tiranías y males muertos de hambre que los reparaba enviaba salvos a la isla de las perlas donde había población de cristianos que los pudieran matar sin que nadie lo supiera y no lo hizo y finalmente llamaban todos los cristianos a aquel pueblo de Igoroto el mesón y casa de todos un malaventurado tirano acordó de hacer allí salto como estaban aquellas gentes tan seguras fue allí con un navío y convidó a mucha gente que entrasen en el navío como solía entrar y fiarse en los otros entrando muchos hombres mujeres y niños alzó las velas y vínose a la isla de San Juan donde los vendió todos por esclavos y yo llegué entonces a la dicha isla y vive al dicho tirano y supe allí lo que había hecho dejó destruido todo aquel pueblo y a todos los tiranos españoles que por aquella costa robaban y salteaban les pesó y abominaron este tan espantoso hecho por perder el abrigo y mesón que allí tenían como si estuvieran en sus casas digo que dejo de decir inmensas maldades y casos espantosos que de esta manera por aquellas tierras se han hecho y hoy en este día hacen han traído a la isla española y a la de San Juan de toda aquella costa que estaba pobladísima más de dos cuentos de ánimas salteadas que todas también las han muerto en las dichas islas echándolos a las minas y en los trabajos allende de las multitudes que en ellas como arriba decimos había y es una gran lástima y quebrantamiento de corazón de ver aquella costa de tierras felicísima toda desierta es esta averiguada verdad que nunca traen navío cargado de indios así robados y salteados como he dicho que no echen a la mar muertos la tercia parte de los que meten dentro con los que matan por tomarlos en sus tierras la causa es porque como para conseguir su fin es menester mucha gente para sacar más dineros por más esclavos y no llevan comida ni agua sino poca por no gastar los tiranos que se llaman armadores no basta apenas sino poco más de para los españoles que van en el navío para saltear y así falta para los tristes por lo cual mueren de hambre y de sed y el remedio es dar con ellos en la mar y en verdad que me dicho hombre de ellos que desde las islas de los lucayos donde se hicieron grandes estragos de esta manera hasta la isla española que son 60 o 70 leguas fuera un navío sin aguja y sin carta de marear guiándose solamente por el rastro de los indios que quedaban en la mar echados del navío muertos después de que lo desembarcaran en la isla donde los llevan a vender es para quebrar el corazón de cualquiera que alguna señal de piedad tuviere verlos desnudos y hambrientos que se caen desmayalos de hambre niños viejos hombres y mujeres después como a unos corderos los apartan padres de hijos y mujeres de maridos haciendo manadas de ellos de a 10 y de a 20 personas y echan suertes sobre ellos para que lleven sus partes los infelices armadores que son los que ponen su parte de dineros para hacer el armada de dos y tres navíos y para los tiranos salteadores que van a tomarlos y saltearlos en sus casas y cuando cae la suerte en la manada donde hay algún viejo o enfermo dice el tirano a quien cabe este viejo dadlo al diablo para qué me lo dais para que lo entierre este enfermo para qué lo tengo que llevar para curarlo véase aquí ea que estiman los españoles a los indios y que si cumplen con el precepto divino de amor del prójimo donde depende la ley y los profetas la tiranía que los españoles ejercitan contra los indios en el sacar o pescar de las perlas es una de las crueles y condenadas cosas que puedan ser en el mundo no hay vida infernal y desesperada en este siglo que se pueda comparar aunque la del sacar el oro en las minas sea en su género gravísima y pésima métenlos en la mar en tres en cuatro y cinco brazas de hondo desde la mañana hasta que se pone el sol están siempre debajo del agua nadando sin resuello arrancando las ostras donde se crían las perlas salen con unas redecillas llenas de ellas a lo alto y a resollar donde está un verdugo español en una canoa o barquillo y si se tardan en descansar les dan de puñadas por los cabellos los echan al agua para que tornen a pescar la comida es pescado y del pescado que tienen las perlas y pan cazabe y algunos maíz que son los panes de allá el uno de muy poca substancia y el otro muy trabajoso de hacer de los cuales nunca se hartan las camas que les dan a la noche es echarlos en un cepo en el suelo porque no se les vayan muchas veces zambúyense en la mar a su pesquería o exercicio de las perlas y nunca tornan a salir porque los tiburones y marrajos que son dos especies de bestias marinas cruelísimas que tragan un hombre entero los comen y matan véase aquí si guardan los españoles que en esta granjería de perlas andan de esta manera los preceptos divinos del amor de dios y del prójimo poniendo en peligro de muerte temporal y también del ánima porque mueren sin fe y sin sacramentos a sus próximos por su propia codicia y lo otro dándoles tan horrible vida hasta que los acaban y consumen en breves días porque vivir los hombres debajo del agua sin resuello es imposible mucho tiempo señaladamente que la frialdad continua del agua los penetra y así todos comúnmente mueren de echar sangre por la boca por el apretamiento del pecho que hacen por causa de estar tanto tiempo y tan continuo sin resuello y de cámaras que causa la frialdad conviértense los cabellos siendo ellos de su natura negros en quemados como pelos de lobos marinos y sáleles por las espaldas salitre que no parecen sino monstruos de naturaleza de hombres o de otra especie en este insoportable trabajo o por mejor decir ejercicio del infierno acabaron por consumir a todos los indios lucayos que había en las indias cuando cayeron los españoles en esta granjería y valía cada uno cincuenta y cien castellanos y los vendían públicamente aun habiendo sido prohibido por las justicias mismas aunque injustas por otra parte porque los lucayos eran grandes nadadores han muerto también allí otros muchos sin número de otras provincias y partes fin de las costas de las perlas y de Paria y de la isla de Trinidad capítulo 18 de brevísima relación de la destrucción de las indias esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.com del río Yuyapari por la provincia de Paria es un río que se llama Yuyapari más de 200 leguas la tierra arriba por él subió un triste tirano muchas leguas el año de 1529 con 400 o más hombres e hizo matanzas grandísimas quemando vivos y metiendo a espada infinitos inocentes que estaban en sus tierras y casas sin hacer mal a nadie descuidados y de su abrazada y asombrada y ahuyentada una gran cantidad de tierra y en fin él murió mala muerte y desbaratóse su armada y después otros tiranos sucedieron en aquellos males y tiranías y hoy andan por allá destruyendo matando e infernando las ánimas que el hijo de Dios redimió con su sangre fin del río yuyapari capítulo 19 de brevísima relación de la destrucción de las indias esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox del reino de Venezuela en el año de 1526 con engaños y persuasiones dañosas que se hicieron al rey nuestro señor como siempre se ha trabajado de le encubrirle la verdad de los daños y perdiciones que Dios y las almas y su estado recibían en aquellas indias dio y concedió un gran reino mucho mayor que toda España que es el de Venezuela con la gobernación y jurisdicción total a los mercaderes de Alemania con cierta capitulación y con cierto o asiento que con ellos se hizo estos centrados con 300 hombres o más en aquellas tierras hallaron aquellas gentes mansísimas ovejas como y mucho más que los otros las suelen hallar en todas las partes de las indias antes que les hagan daño a los españoles entraron en ellas más pienso sin comparación cruelmente que ningunos de los otros tiranos que hemos dicho y más irracional y furiosamente que cruelísimos tigres y que rabiosos lobos y leones porque con mayor ansia y ceguedad rabiosa de avaricia y más exquisitas maneras e industrias para haber y robar plata y oro que todos los de antes pospuesto todo temor a dios y al rey y vergüenza de las gentes olvidados que eran hombres mortales como más libertades poseyendo toda la jurisdicción de la tierra tuvieron han asolado destruido y despoblado estos demonios encarnados más de 400 leguas de tierras felicísimas y en ella grandes y admirables provincias valles de 40 leguas regiones amenísimas poblaciones muy grandes riquísimas de gente y oro han muerto y despedazado totalmente grandes y diversas naciones muchas leguas que no han dejado persona que las hable si no son algunos que se habrán metido en las cavernas y entrañas de la tierra huyendo de tan extraño y pestilencial cuchillo más han muerto destruido y echado a los infiernos de aquellas inocentes generaciones por extrañas varias y nuevas maneras de cruel iniquidad e impiedad a lo que creo de cuatro o cinco cuentos de ánimas y hoy en este día no cesan actualmente de las echar de infinitas e inmensas injusticias insultos y estragos que han hecho y hoy hacen quiero decir tres o cuatro no más por los cuales se podrán juzgar los que para efectuar las grandes destrucciones y despoblaciones que arriba decimos pueden haber hecho prendieron al señor supremo de toda aquella provincia sin causa ninguna más de por sacarle oro dándole tormentos soltose y huyó y fuese a los montes alborotose y amedrentose toda la gente de la tierra escondiéndose por los montes y breñas hacen entrada a los españoles contra ellos para irlos a buscar hallanlos hacen crueles matanzas y todos los que toman a vida véndelos en públicas almonedas por esclavos en muchas provincias y en todas dondequiera que llegaban antes que prendiese la universal señor los salían a recibir con cantares y bailes y con muchos presentes de oro en gran cantidad el pago que les daban por sembrar su temor en toda aquella tierra era hacerlos meter a espada y hacerlos pedazos una vez saliéndoles a recibir de la manera dicha hace el capitán alemán tirano meter en una gran casa de paja mucha cantidad de gente e hicieronlos hacer pedazos y porque la casa tenía unas vigas en lo alto subieron se en ellas mucha gente huyendo de las sangrientas manos de aquellos hombres o bestias sin piedad y de sus espadas mandó el infernal hombre pegar fuego a la casa donde todos los que quedaron fueron quemados vivos despoblose por esta causa gran número de pueblos huyéndose toda la gente por las montañas donde pensaban salvarse llegaron a otra gran provincia en los confines de la provincia y reino de santa marta hallaron los indios en sus casas en sus pueblos y haciendas pacíficos y ocupados estuvieron mucho tiempo con ellos comiéndoles sus haciendas y los indios sirvieronles como si las vidas y salvación les hubieran de dar y sufrieronles sus continuas opresiones e importunidades ordinarias que son intolerables y que come más un tragón de un español en un día que bastaría para un mes a casa donde hay diez personas de indios dieronles en este tiempo mucha suma de oro de su propia voluntad con otras innumerables buenas obras que les hicieron al cabo que ya se quisieron los tiranos ir acordaron de pagarles las posadas por esta manera mandó el tirano alemán gobernador y también a lo que creemos hereje porque ni oía misa ni la dejaba oír a muchos con otros indicios de luterano que se le conocieron que prendiesen a todos los indios con sus mujeres e hijos que pudieron y métenlos en un corral grande o cerca de palos que para ellos se hizo e hizo les saber que el que quisiese salir y ser libre que se había de rescatar de la voluntad del iniguo gobernador dando tanto oro por sí y tanto por su mujer y por cada hijo y por más que los apretar mandó que no se les metiese alguna comida hasta que le trajesen el oro que les pedía por su rescate enviaron muchos a sus casas por oro y rescatábanse según podían soltábanlos e íbanse a sus labranzas y casas a hacer su comida enviaba el tirano ciertos ladrones salteadores españoles que tornasen a prender a los tristes indios rescatados una vez tráenlos al corral dábalense el tormento de la hambre y sed hasta que otra vez se rescatasen hubo de estos muchos que dos o tres veces fueron presos y rescatados otros que no podían ni tenían tanto porque le habían dado todo el oro que poseían los de son el corral perecer hasta que murieron de hambre de esta hecha dejó perdida asolada y despoblada una provincia riquísima de gente y de oro que tiene un valle de cuarenta leguas y en ella quemó pueblo que tenía mil casas acordó este tirano infernal de ir la tierra adentro con codicia y ansia de descubrir por aquella parte el infierno del Perú para este infelice viaje llevó él y los demás infinitos indios cargados con cargas de tres y cuatro arrobas ensartados en cadenas cansábase alguno o desmayaba de hambre del trabajo y flaqueza cortábanle luego la cabeza por la collera de la cadena por no pararse a desensartar los otros que iban en las colleras de más afuera y cae la cabeza a una parte y el cuerpo a otra y repartían la carga de éste sobre las que llevaban los otros decir las provincias que asoló las ciudades y lugares que quemó porque son todas las casas de paja las gentes que mató las crueldades que en particulares matanzas que hizo perpetró en este camino no es cosa creíble pero espantable y verdadera fueron por allí después por aquellos caminos otros tiranos que sucedieron de la misma Venezuela y otros de la provincia de Santa Marta con la misma santa intención de descubrir aquella casa santa del oro del Perú y hallaron toda la tierra más de 200 leguas tan quemada despoblada y desierta siendo pobladísima y felicísima como es dicho que ellos mismos aunque tiranos y crueles se admiraron y espantaron de ver el rastro por donde habían ido de tan lamentable perdición todas estas cosas son probadas con muchos testigos por el fiscal del consejo de las indias y la probanza está en el mismo consejo y nunca quemaron vivos a ninguno de estos tan nefandos tiranos y no es nada lo que es probado con los grandes estragos y males que aquellos han hecho porque todos los ministros de la justicia que hasta hoy han tenido en las indias por su grande y mortífera ceguedad no se han ocupado en examinar los delitos perdiciones y matanzas que han hecho y hoy hacen todos los tiranos de las indias sino en cuanto dicen que por haber fulano y fulano hecho crueldades a los indios ha perdido el rey de sus rentas tantos mil castellanos y para arguir esto poca probanza y harto general y confusa les basta y aún esto no saben averiguar ni hacer ni encarecer como deben porque si hiciesen lo que deben a dios y al rey hallarían que los dichos tiranos alemanes más han robado al rey de tres millones de castellanos de oro porque aquellas provincias de venezuela las que más han estragado asolado y despoblando más de cuatrocientas leguas como dice es la tierra más rica y más próspera de oro y era de población que hay en el mundo y más renta le han estorbado y echado a perder que tuvieran los reyes de España de aquel reino de dos millones en diez y seis años que ha que los tiranos enemigos de dios y del rey las comenzaron a destruir y estos daños de aquí a la del fin del mundo no hay esperanza de ser recobrados si no hiciese dios por milagro resucitar tantos cuentos de ánimas muertas estos son los daños temporales del rey sería bien considerar que tales y que tantos son los daños deshonras blasfemias infamias de dios y de su ley y con qué se recompensarán tan innumerables ánimas como están ardiendo en los infiernos por la codicia e inhumanidad de aquellos tiranos animales o alemanes con sólo esto quiero su infelicidad y ferocidad concluir que desde que en la tierra entraron hasta hoy conviene a saber estos 10 y 6 años han enviado muchos navíos cargados y llenos de indios por la mar a vender a Santa Marta y a la isla de San Juan por esclavos más de un cuento de indios y hoy en este día los envían año 1542 viendo y disimulando en la audiencia real de la isla española antes favoreciéndolo como todas otras infinitas tiranías y perdiciones que se han hecho en toda aquella costa de tierra firme que son más de 400 leguas que han estado y hoy están estas de Venezuela y Santa Marta debajo de su jurisdicción y que pudieran estorbar y remediar todos estos indios no ha habido más causa para los hacer esclavos de sola la perversa ciega y obstinada voluntad por cumplir con su insaciable codicia de dinero de aquellos avarísimos tiranos como todos los otros siempre en todas las indias han hecho tomando a aquellos corderos y ovejas de sus casas y a sus mujeres e hijos por las maneras crueles y nefarias y adichas y echándoles el hierro del rey para venderlos por esclavos fin del reino de Venezuela capítulo 20 de brevísima relación de la destrucción de las indias esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org de las provincias de la tierra firme por la parte que se llama la Florida a estas provincias han ido tres tiranos en diversos tiempos desde el año de 1510 o de 11 a hacer las obras que los otros y los dos de ellos en las otras partes de las indias han cometido por subir a estados desproporcionados de su merecimiento con la sangre y perdición de aquellos sus próximos y todos tres han muerto mala muerte con destrucción de sus personas y casas que habían edificado de sangre y de hombres en otro tiempo pasado como yo soy testigo de todos tres ellos y su memoria está ya raída de la de la tierra como si no hubieran por esta vida pasado dejaron toda la tierra escandalizada y puesta en la infamia y horror de su nombre con algunas matanzas que hicieron pero no muchas porque los mató dios antes que más hiciesen porque les tenía guardado para allí el castigo de los males que yo sé y vide que en otras partes de las indias habían perpetrado el cuarto tirano fue ahora posteramente el año de 1538 muy de propósito y con mucho aparejo ha de tres años que no saben de él ni parece somos ciertos que luego en entrando hizo crueldades y luego desapareció y que si es vivo él y su gente que en estos tres años ha destruido grandes y muchas gentes si por donde fue las halló porque es de los marcados y experimentados y de los que más daños males y destrucciones de muchas provincias y reinos con otros sus compañeros han hecho pero más creemos que le ha dado Dios el fin que a los otros ha dado después de tres o cuatro años de escrito lo susodicho salieron de la dicha tierra florida el resto de los tiranos que fue con aqueste tirano mayor que muerto dejaron de los cuales supimos las inauditas crueldades y maldades que allí en vida principalmente de él y después de su infelice muerte los inhumanos hombres en aquellos inocentes y a nadie dañosos indios perpetraron porque no saliese falso lo que arriba yo había adivinado y son tantas que afirmaron la regla que arriba al principio pusimos que cuanto más proseguían en descubrir destrozar y perder gentes y tierras tanto más señaladas crueldades e iniquidades contra Dios y sus próximos perpetraban estamos enastiados de contar tantas y tan execrables horribles y sanguientas obras no de hombres sino de bestias fieras y por eso no he querido detenerme en contar más de las siguientes hallaron grandes poblaciones de gentes muy bien dispuestas cuerdas políticas y bien ordenadas hacían en ellos grandes matanzas como suelen para entrañar su miedo en los corazones de aquellas gentes afligíanlos y matabanlos con echarles cargas como a bestias cuando alguno cansaba o desmayaba por no desensartar de la cadena donde los llevaban en colleras otros que estaban antes que aquel cortabanle la cabeza por el pescuezo y caía el cuerpo a una parte y la cabeza a otra como de otras partes arriba contamos entrando en un pueblo donde les recibieron con alegría y les dieron de comer hasta hartar y más de seiscientos indios para acémilas de sus cargas y servicios de sus caballos salidos de él los tiranos vuelve un capitán deudo del tirano mayor a robar todo el pueblo estando seguros y mató a lanzadas al señor y rey de la tierra e hizo otras crueldades en otro pueblo grande porque les pareció que estaban los vecinos del más recatados por las infames y horribles obras que habían oído de ellos metieron a espada y lanza chicos y grandes niños y viejos súbditos y señores que no perdonaron a nadie a mucho número de indios en especial a más de doscientos juntos según se dice que enviaron a llamar de cierto pueblo o ellos viniendo de su voluntad hizo cortar el tirano mayor desde las narices con los labios hasta la barba todas las caras dejando las rasas y así con aquella lástima y dolor y amargura corriendo sangre les enviaron a que llevasen las nuevas de las obras y milagros que hacían aquellos predicadores de la santa fe católica bautizados júzguese ahora qué tales estarán aquellas gentes cuánto amor tendrán a los cristianos y cómo creerán ser el dios que tiene lo bueno y justo y la ley y religión que profesan y de que se jactan inmaculada grandísimas y extrañísimas son las maldades que allí cometieron aquellos infelices hombres hijos de perdición y así el más infelice capitán murió como malaventurado sin confesión y no dudamos sino que fue sepultado en los infiernos si quizá dios ocultamente no le proveyó según su divina misericordia y no según los deméritos de él por tan execrables maldades fin de las provincias de la tierra firme por la parte que se llama la florida capítulo 21 de brevísima relación de la destrucción de las indias esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org del río de la plata desde el año 1522 o 23 han ido al río de la plata donde hay grandes reinos y provincias y de gentes muy dispuestas y razonables tres o cuatro veces capitanes en general sabemos que han hecho muertes y daños en particular como están muy atrás mano de lo que se trata de las indias no sabemos cosas que decir señaladas ninguna duda en pero tenemos que no hayan hecho y hagan hoy las mismas obras que en otras partes se han hecho y hacen porque son los mismos españoles y entre ellos hay de los que se han hallado en las otras y porque van a ser ricos y grandes señores como los otros y esto es imposible que pueda ser sino con perdición matanzas robos y disminución de los indios según la orden y vía perversa que aquellos como los otros llevaron después que lo dicho se escribió supimos muy con verdad que han destruido y despoblado grandes provincias y reinos de aquella tierra haciendo extrañas matanzas y crueldades en aquellas desvesturadas gentes con las cuales se han señalado como los otros y más que otros porque han tenido más lugar por estar más lejos de España y han vivido más sin orden y justicia aunque en todas las indias no la hubo como parece por todo lo arriba relatado entre otras infinitas se han leído en el consejo de las indias las que se dirán abajo un tirano gobernador dio mandamiento a cierta gente suya que fuese a ciertos pueblos de indios y que si no les diesen de comer los matasen a todos fueron con esta autoridad y porque los indios como a enemigos suyos no se los quisieron dar más por miedo de verlos y por huirlos que por falta de liberalidad metieron a espada sobre cinco mil ánimas y tem vinieronse a poner en sus manos y a ofrecerse a su servicio cierto número de agentes de paz que por ventura ellos enviaron a llamar y porque o no vinieron tan presto o porque como suelen y es costumbre de ellos vulgar quisieron ellos su horrible miedo y espanto arraigar mandó el gobernador que los entregasen a todos en manos de otros indios que aquellos tenían por sus enemigos los cuales llorando y clamando rogaban que los matasen ellos y no los diesen a sus enemigos y no queriendo salir de la casa donde estaban allí los hicieron pedazos clamando y diciendo venimos a serviros de paz y matáisnos nuestra sangre quede por estas paredes en testimonio de nuestra injusta muerte y vuestra crueldad obra fue esta cierto señalada y digna de considerar y mucho más de lamentar fin del río de la plata capítulo 22 de brevísima relación de la destrucción de las indias esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org de los grandes reinos y grandes provincias del Perú en el año de 1531 fue otro tinano grande con cierta gente a los reinos del Perú donde entrando con el título e intención y con los principios que los otros todos pasados porque era uno de los que se había más exercitado y más tiempo en todas las crueldades y estragos que en la tierra firme desde el año de 1513 se habían hecho creció en crueldades matanzas y robos sin fe ni verdad destruyendo pueblos apocando matando a las gentes de ellos y siendo causa de tan grandes males que han sucedido en aquellas tierras que bien somos ciertos que nadie bastará a referirlos y encarecerlos hasta que los veamos y conozcamos claros el día del juicio y de algunos que quería referir la deformidad calidades y circunstancias que los afean y agravian verdaderamente yo no podré ni sabré encarecer en su infelice entrada mató y destruyó algunos pueblos y les robó mucha cantidad de oro en una isla que está cerca de las mismas provincias que se llama puna muy poblada y graciosa recibieronles el señor y gente de ella como a ángeles del cielo y después de seis meses habiéndoles comido todo sus bastimentos y de nuevo descubrieronles las trojes del trigo que tenían para sí sus mujeres e hijos los tiempos de seca y estériles ofreciéndoselas con muchas lágrimas que las gastasen ni comiesen a su voluntad el pago que les dieron a la fin fue que los metieron a espada y alancearon mucha cantidad de gentes de ellos y los que pudieron tomar a vida hicieron esclavos con grandes señalades crueldades otras que en ella hicieron dejando casi despoblada la dicha isla de allí vanse a la provincia de Tumbalá que es en la tierra firme y matan y destruyen cuantos pudieron y porque de sus espantosas y horribles obras huían todas las gentes decían que se alzaban y que eran rebeldes al rey tenía este tirano esta industria que a los que pedía y otros que venían a darles presentes de oro y plata y de lo que tenían decíales que truchesen más hasta que él veía que o no tenían más o no traían más y entonces decía que los recibía por vasallos de los reyes de España y abrazábales y hacía tocar dos trompetas que tenía dándoles a entender que desde en adelante no les había de tomar más ni hacerles mal alguno teniendo por lícito todo lo que les robaba y le daban por miedo de las abominables nuevas que de él oían antes que él los recibiese bajo el amparo y protección del rey como si después de recibidos debajo de la protección real no los oprimiesen robasen asolasen y destruyesen y él no les hubiera así destruido pocos días después viniendo el rey universal y emperador de aquellos reinos como se llamó Atahualpa con mucha gente desnuda y con sus armas de burla no sabiendo cómo cortaban las espadas y herían las lanzas y cómo corrían los caballos y quién eran los españoles que si los demonios tuvieran oro los acometerán para se lo robar llegó al lugar donde ellos estaban diciendo ¿dónde están estos españoles? salgan acá no me mudaré de aquí hasta que me satisfagan de mis vasallos que me han muerto y pueblos que me han despoblado y riquezas que me han robado salieron a él mataronle infinitas gentes prendieronle su persona que venía en unas andas y después de preso tratan con el que se rescatase promete de dar cuatro millones de castellanos y da quince y ellos prométenle de soltarle pero al fin no guardándole la fe ni verdad como nunca en las indias por los españoles se ha guardado levántanle que por su mandado se juntaba gente y él responde que en toda la tierra no se movía una hoja de un árbol sin su voluntad que si gente se juntase creyesen que él la mandaba juntar y que preso estaba que lo matasen no obstante todo esto le condenaron a quemar vivo aunque después rogaron algunos al capitán que lo ahogasen y ahogado lo quemaron sabido por él dijo por qué me quemáis qué os he hecho no me promisteis de soltar dándoos el oro no os di más de lo que os prometí pues que así lo queréis enviadme a vuestro rey de España y otras muchas cosas que dijo para gran confusión y detestación de la gran injusticia de los españoles y en fin lo quemaron considérese aquí la justicia y título de esta guerra la prisión de este señor y la sentencia y execución de su muerte y la conciencia con que tienen aquellos tiranos tan grandes tesoros como en aquellos reinos y a aquel rey tan grande y a otros infinitos señores y particulares robaron de infinitas hazañas señaladas en maldad y crueldad en extirpación de aquellas gentes cometidas por los que se llaman cristianos quiero aquí referir algunas pocas que un fraile de san francisco a los principios vido y las firmó de su nombre y enviando traslados por aquellas partes y otros a estos reinos de castilla y yo tengo en mi poder un traslado con su propia firma en el cual dice así yo fray marcos de la orden de san francisco comisario sobre los frailes de la misma orden en las provincias del perú que fue de los primeros cristianos que entraron en las dichas provincias digo dando testimonio verdadero de algunas cosas que yo con mis ojos vi en aquella tierra mayormente cerca del tratamiento y conquistas hechos a los naturales primeramente yo soy testigo de vista y por experiencia cierta conocí y alcancé que aquellos indios del perú es la gente más benigna que entre indios se ha visto y allegada y amiga a los cristianos y vi que ellos daban a los españoles en abundancia oro y plata y piedras preciosas y todo cuanto les pedían que ellos tenían y todo buen servicio y nunca los indios salieron de guerra sino de paz mientras no les dieron ocasión con los malos tratamientos y crueldades antes los recibían con toda benevolencia y honor en los pueblos a los españoles dándoles comida y cuantos esclavos pedían para servicio ítem soy testigo y doy testimonio que sin dar causa ni ocasión a aquellos indios a los españoles luego que entraron en sus tierras después de haber dado el mayor cacique a Atahualpa más de dos millones de oro a los españoles y habiéndoles dado toda la tierra en su poder sin resistencia luego quemaron al dicho Atahualpa que era señor de toda la tierra y en pos de él quemaron vivo a su capitán general Cochilimaca el cual había venido de paz al gobernador con otros principales asimismo después de estos a pocos días quemaron a Chamba otro señor muy principal de la provincia de Quito sin culpa ni haber hecho por qué asimismo quemaron a Chapera señor de los canarios injustamente asimismo a Luis gran señor de los que había en Quito quemaron los pies y le dieron otros muchos tormentos porque disese donde estaba el oro de Atahualpa del cual tesoro como pareció no sabía él nada asimismo quemaron en Quito a Cocopanga gobernador que era de todas las provincias de Quito el cual por ciertos requerimientos que le hizo Sebastián de Benalcázar capitán del gobernador vino de paz y porque no dio tanto oro como le pedían lo quemaron con otros muchos caciques y principales y a lo que yo pude entender su intención de los españoles era que no quedase señor en toda la tierra y tem que los españoles recogieron mucho número de indios y los encerraron en tres casas grandes cuantos en ellas cupieron y pegaronles fuego y quemaronlos a todos sin hacer la menor cosa contra español ni dar la menor causa y acaeció allí que un clérigo que se llama Ocaña sacó un muchacho del fuego en el que se quemaba y vino allí otro español y tomóselo de las manos y lo echó en medio de las llamas donde se hizo cenizas con los demás el cual dicho español que así había echado en el fuego al indio aquel mismo día volviendo al real cayó súbitamente muerto en el camino y yo fui de parecer que no le enterrasen y tem yo afirmo que yo mismo vi ante mis ojos a los españoles cortar manos narices y orejas a indios e indias sin propósito sino porque se les antojaba hacerlo y en tantos lugares y partes que sería largo de contar y yo vi que los españoles les echaban perros a los indios para que los hiciesen pedazos y les vi así aperrear a muy muchos asimismo vi yo quemar tantas casas y pueblos que no sabría decir el número según eran muchos asimismo es verdad que tomaban niños de teta por los brazos y los echaban arrojadizos cuanto podían y otros desafueros y crueldades sin propósito que me ponían espanto con otras innumerables que vi que serían largas de contar y ten vi que llamaban a los caciques y principales indios que viniesen de paz seguramente y prometiéndoles seguro y en llegando luego los quemaban y en mi presencia quemaron dos el uno en Andón el otro en Tumbala y no fue parte para se lo estorbar que no los comasen con cuanto les prediqué y según Dios y mi conciencia en cuanto yo puedo alcanzar no por otra causa sino por estos malos tratamientos como claro parece a todos se alzaron y levantaron los indios del Perú y con mucha causa que se les ha dado porque sin ninguna verdad les han tratado ni palabra guardado sino que contra toda razón y justicia tiranamente los han destruido con toda la tierra haciéndoles tales obras que han determinado antes de morir que semejantes obras sufrir y tem digo que por la relación de los indios hay mucho más oro escondido que manifestado el cual por las injusticias y crueldades que los españoles hicieron no lo han querido descubrir ni lo descubrirán mientras recibieren tales tratamientos antes querrán morir como los pasados en lo cual Dios nuestro Señor ha sido mucho ofendido y su majestad muy deservido y defraudado en perder tal tierra que podía dar buenamente de comer a toda Castilla la cual será harto dificultosa y costosa a mi ver de recuperar todas estas son sus palabras del dicho religioso formales y vienen también firmadas del obispo de México dando testimonio de que todo esto afirmaba el dicho padre fray Marcos hace de considerar aquí lo que este padre dicho que vio porque fue de cincuenta o cien leguas de tierra y a nueve o diez años porque era a los principios y había muy pocos que al sonido del oro fueron cuatro o cinco mil españoles y se extendieron por muchos y grandes reinos y provincias más de quinientas y setecientas leguas que las tienen todas asoladas perpetrando las dichas obras y otras más fieras y crueles verdaderamente desde entonces saca hasta hoy más de mil veces más se han destruido y asolado de ánimas que las que he contado y con menos temor de Dios y del rey y piedad han destruido grandísima parte del linaje humano más faltan y han muerto de aquellos reinos hasta hoy que hoy también los matan en obra de diez años de cuatro cuentos de ánimas pocos días a que acañavearon y mataron una gran reina mujer de el ingue el que quedó por rey de aquellos reinos al cual los cristianos por sus tiranías poniendo las manos de él le hicieron alzar y está alzado y tomaron a la reina su mujer y contra toda justicia y razón la mataron y aún dicen que estaba preñada solamente por dar dolor a su marido si se hubiesen de contar las particularidades crueldades y matanzas que los cristianos en aquellos reinos del Perú han cometido y cada día hoy cometen sin duda ninguna serían espantables y tantas que todo lo que hemos dicho de las otras partes se oscureciese y pareciese poco según la cantidad y gravedad de ellas fin de los grandes reinos y grandes provincias del Perú capítulo 23 de brevísima relación de la destrucción de las indias esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org del nuevo reino de Granada en el año de 1539 concurrieron muchos tiranos yendo a buscar desde Venezuela desde Santa Marta y desde Cartagena al Perú y otros del mismo Perú descendían a calar y penetrar aquellas tierras y hallaron a las espaldas de Santa Marta y Cartagena trescientas leguas la tierra dentro unas felicísimas y admirables provincias llenas de infinitas gentes mansísimas y buenas como las otras y riquísimas también de oro y piedras preciosas las que se dicen esmeraldas a las cuales provincias pusieron por nombre el nuevo reino de Granada porque el tirano que llegó primero a estas tierras era natural del reino que acá está de Granada y porque muchos iniquos y crueles hombres de los que allí concurrieron de todas partes eran insignes carniceros y derramadores de la sangre humana muy acostumbrados y experimentados en los grandes pecados susodichos en muchas partes de las Indias por eso han sido tales y tantas sus endemoniadas obras y las circunstancias y calidades que las afean y agravan que han excedido a muy muchas y aún a todas las que los otros y ellos en las otras provincias han hecho y cometido de infinitas que en estos tres años han perpetrado y que ahora en este día no cesan de hacer diré algunas muy brevemente de muchas que un gobernador porque no le quiso admitir el que en el dicho nuevo reino de Granada robaba y mataba para el que robase y matase hizo una probanza contra él de muchos testigos sobre los estragos desafueros y matanzas que ha hecho y hace la cual se leyó y está en el consejo de las Indias dicen en la dicha probanza los testigos que estando todo aquel reino de paz y sirviendo a los españoles dándoles de comer de sus trabajos los indios continuamente y haciéndoles labranzas y haciendas y trayéndoles mucho oro y piedras preciosas esmeraldas y cuanto tenían y podían repartidos los pueblos señores y gentes de ellos por los españoles que es todo lo que pretenden por medio para alcanzar su fin último que es el oro y puestos y la tiranía y servidumbre acostumbrada el tirano capitán principal que aquella tierra mandaba prendió al señor y rey de todo aquel reino y tuvo lo preso seis o siete meses pidiendo le oro y esmeraldas sin otra causa ni razón alguna el dicho rey que se llamaba bogotá por el miedo que le pusieron dicho que él daría una casa de oro que le pedían esperando de soltarse de las manos de quien así lo afligía y envió indios a que le trasesen oro y por veces trasheron mucha cantidad de oro y piedras pero porque no daba la casa de oro decían los españoles que lo matase pues no cumplía lo que había prometido el tirano dijo que se lo pidiesen por justicia ante él mismo pidieronlo así por demanda acusando al dicho rey de la tierra él dio sentencia condenándole a tormentos si no diese la casa de oro danle el tormento del trato de cuerda échanle sebo ardiendo en la barriga ponenle a cada pie una herradura hincada en un palo y el pescuezo atado a otro palo y dos hombres que le tenían las manos y así le pegaban fuego a los pies y entraba el tirano de rato en rato y le decía que así le había de matar poco a poco a tormentos si no le daba el oro y así lo cumplió y mató al dicho señor con los tormentos y estando atormentándolo mostró Dios señal de que detestaba aquellas crueldades en quemarse todo el pueblo donde las perpetraban todos los otros españoles por imitar a su buen capitán y porque no saben otra cosa sino despedazar aquellas gentes hicieron lo mismo atormentando con diversos y fieros tormentos cada uno al cacique y señor del pueblo o pueblos que tenían encomendados estándoles sirviendo los dichos señores con todas sus gentes y dándoles oro y esmeraldas cuanto podían y tenían y solo los atormentaban porque les diesen más oro y piedras de los que les daban y así quemaron y despedazaron todos los señores de aquella tierra por miedo de las crueldades egregias que uno de los tiranos particulares en los indios hacía se fueron a los montes huyendo de tanta inhumanidad un gran señor que se llamaba Daitama con mucha gente de la suya porque esto tienen por remedio y refugio si les valiese y a esto llaman los españoles levantamientos y rebelión sabido por el capitán principal tirano envía gente al dicho hombre cruel por cuya ferocidad los indios que estaban pacíficos y sufriendo tan grandes tiranías y maldades se habían ido a los montes el cual fue a buscarlos y porque no basta esconderse en las entrañas de la tierra hallaron gran cantidad de gente y mataron y despedazaron más de 500 ánimas hombres mujeres y niños porque a ningún género perdonaban y aún dicen los testigos que el mismo señor Daitama había antes que la gente le matasen venido al dicho cruel hombre y le había traído cuatro o cinco mil castellanos y no obstante esto hizo el estrago susodicho otra vez viniendo a servir mucha cantidad de gente a los españoles y estando sirviendo con la humildad y simplicidad que suelen seguros vino el capitán una noche a la ciudad donde los indios servían y mandó que a todos aquellos indios los metiesen a espada estando unos durmiendo y otros cenando y descansando de los trabajos del día esto hizo porque le pareció que era bien hacer aquel estrago para entrañar su temor en todas las gentes de aquella tierra otra vez mandó el capitán tomar juramento a todos los españoles cuantos caciques y principales y gente común cada uno tenía en el servicio de su casa y que luego los trashecen a la plaza y allí les mandó cortar a todos las cabezas donde mataron cuatrocientas o quinientas ánimas y dicen los testigos que de esta manera pensaba apaciguar la tierra de cierto tirano particular dicen los testigos que hizo grandes crueldades matando y cortando muchas manos y pies a hombres y mujeres y destruyendo muchas gentes otra vez envió el capitán al mismo cruel hombre con ciertos españoles a la provincia de Bogotá a hacer pesquisa de quién era el señor que había sucedido en aquel señorío después que mató a tormentos al señor universal y anduvo por muchas leguas de tierra prendiendo cuantos indios podía haber y porque no le decían quién era el señor que había sucedido a unos cortaba las manos y a otros hacía echar a los perros bravos que los despedazaban así hombres como mujeres y de esta manera mató y destruyó muchos indios e indias y un día al cuarto del alba fue a dar sobre unos caciques o capitanes y gente mucha de indios que estaban de paz y seguros que los había asegurado y dado la fe de que no recibirían mal ni daño por la cual seguridad se salieron de los montes donde estaban escondidos a poblar a los raso donde tenían su pueblo y así estando descuidados y con confianza de la fe que les habían dado prendió mucha cantidad de gente mujeres y hombres y les mandaba poner la mano tendida en el suelo y él mismo con un alfanje les cortaba las manos y decíales que aquel castigo les hacía porque no le querían decir dónde estaba el señor nuevo que en aquel reino había sucedido otra vez viendo a los indios de una provincia de aquel reino que habían quemado los españoles tres o cuatro señores principales de miedo se fueron a un peñón fuerte para se defender de enemigos que tanto carecían de entrañas de hombres y serían en el peñón y habría según dicen los testigos cuatro o cinco mil indios envía el capitán susodicho a un grande y señalado tirano que a muchos de los que aquellas partes tienen cargo de asolar hace ventaja con cierta gente de españoles para que castigase dizque que los indios alzados que huían con tan pestilencia y carnicería como si le hubieran hecho alguna injusticia y a ellos perteneciera hacer el castigo y tomar la venganza siendo dignos ellos de todo cruelísimo tormento sin misericordia pues tan ajenos son de ella y de piedad con aquellos inocentes idos los españoles al peñón saben no por fuerza como los indios sean desnudos y sin armas y llamando a los españoles a los indios de paz y que les aseguraban que no les harían mal alguno que no peleasen y llamando a los españoles a los indios de paz y que les aseguraban que no les harían mal alguno que no peleasen luego los indios cesaron manda al cruelísimo hombre a los españoles que tomasen todas las fuerzas del peñón y tomadas que diesen en los indios dan los tigres y leones en las ovejas mansas y desbarrigan y meten a espada tantos que se pararon a descansar tantos eran los que habían hecho pedazos después de haber descansado un rato mandó el capitán que matasen y despeñasen del peñón abajo que era muy alto toda la gente que viva quedaba y así la despeñaron toda y dicen los testigos que veían nubada de indios echados del peñón abajo de setecientos hombres juntos que caían donde se hacían pedazos y por consumar del todo su gran crueldad rebuscaron todos los indios que se habían escondido entre las matas y mandó a todos les diesen destocadas y así los mataron y echaron de las peñas abajo aún no quiso contentarse con las cosas tan crueles y dichas pero quiso señalarse más y aumentar la horribilidad de sus pecados en que mandó que todos los indios e indias que los particulares habían tomado vivos porque cada uno en aquellos estragos suele escoger algunos indios e indias y muchachos para servirse los metiesen en una casa de paja escogidos y dejados los que mejor le parecieron para su servicio y les pegase en fuego y así los quemaron vivos que serían obra de cuarenta o cincuenta otros mandó echar a los perros bravos que los despedazaron y comieron otra vez este mismo tirano fue a cierto pueblo que se llamaba Cota y tomó muchos indios e hizo despedazar a los perros quince o veinte señores y principales y cortó mucha cantidad de manos de mujeres y hombres y las ató en una cuerda y las puso colgadas de un palo a lo largo porque viesen los otros indios lo que había hecho a aquellos en que habría setenta pares de manos y cortó muchas narices a mujeres y niños las hazañas y crueldades de este hombre enemigo de dios no las podría alguno explicar porque son innumerables y nunca tales oídas ni vistas que han hecho en aquella tierra y en la provincia de guatemala y dondequiera que ha estado porque ha muchos años que anda por aquellas tierras haciendo aquestas obras y abrasando y destruyendo aquellas gentes y tierras dicen más los testigos en aquella Provenza que han sido tantos y tales y tan grandes las crueldades y muertes que se han hecho y se hacen hoy en el dicho nuevo reino de Granada por sus personas los capitanes y con sentido hacer a todos aquellos tiranos y destruidores del género humano que con él estaban que tienen toda la tierra asolada y perdida y que si su majestad con tiempo no lo manda remediar según la matanza que en los indios se hace solamente por sacarles el oro que no tienen porque todo lo que tenían lo han dado se acabarán en poco de tiempo que no haya indios ningunos para sustentar la tierra y quedará toda yerma y despoblada debe ser aquí de notar la cruel y pestilencial tiranía de aquellos infelices tiranos cuan recia y vehemente y diabólica ha sido que en obra de dos años o tres que ha que aquel reino se descubrió que según todos los que en él han estado y los testigos que la dicha Provanza dicen estaba el más poblado de gente que podía ser tierra en el mundo lo hayan todo muerto y despoblado tan sin piedad y temor de Dios y del rey que digan que si en breve su majestad no estorba aquellas infernales obras no quedará hombre vivo ninguno y así lo creo yo porque muchas y grandes tierras en aquellas partes he visto por mis mismos ojos que en muy breves días las han destruido y del todo despoblado hay otras provincias grandes que confinan con las partes del dicho nuevo reino de Granada que se llaman Popayán y Cali y otras tres o cuatro que tienen más de quinientas leguas las han asolado y destruido por las maneras que esas otras robando y matando con tormentos y los desafueros susodichos las gentes de ellas que eran infinitas porque la tierra es felicísima y dicen los que ahora vienen de allá que es una lástima grande y dolor ver tantos y tan grandes pueblos quemados y asolados como veían pasando por ellas que donde había pueblo de mil y dos mil vecinos no hallaban cincuenta y otros totalmente abrasados y despoblados y por muchas partes hallaban ciento y doscientas leguas y trescientas todas despobladas quemados y destruidas grandes poblaciones y finalmente porque desde los reinos del Perú por la parte de la provincia del Quito penetraron grandes y crueles tiranos hacia el dicho nuevo reino de Granada Popayán y Cali por la parte de Cartagena y Uraba y de Cartagena otros malaventurados tiranos fueron a salir al Quito y después de otros por la parte del río de San Juan que es a la costa del sur todos los cuales se vinieron a juntar han extirpado y despoblado más de seiscientas leguas de tierra echando aquellas tan inmensas ánimas a los infiernos haciendo lo mismo el día de hoy a las gentes míseras aunque inocentes que quedan y porque sea verdadera la regla que al principio dice que siempre fue creciendo la tiranía violencias e injusticias de los españoles contra aquellas ovejas mansas en crueldad inhumanidad y maldad lo que ahora en las dichas provincias se hace entre otras cosas dignísimas de todo fuego y tormento es lo siguiente después de las muertes y estragos de las guerras ponen como es dicho las gentes en la horrible servidumbre arriba dicha y encomiendan a los diablos a unos doscientos y a otros trescientos indios el diablo encomendero dizque que llaman cien indios ante sí luego vienen como unos corderos venidos hace cortar las cabezas a treinta o cuarenta de ellos y dice a los otros lo mismo os tengo de hacer si no me servís bien o si os vais sin mi licencia considérese ahora por dios como los que esto leyeren que obra es esta y si excede a toda crueldad e injusticia que pueda ser pensada y si les cuadra bien a los tales cristianos llamarlos diablos y si sería más encomendar a los indios a los diablos del infierno que es encomendar a los cristianos de las indias pues otras obras diré que no sé cuál sea más cruel más infernal y más llenas de ferocidad de fieras bestias o ella o la que ahora se dijo ya está dicho que tienen los españoles de las indias enseñados y amaestrados perros bravísimos y ferocísimos para matar y despedazar los indios sepan todos los que son verdaderos cristianos y a los que no lo son si se oyó en el mundo tal obra que para mantener los dichos perros traen muchos indios en cadenas por los caminos que andan como si fuesen manadas de puercos y mátanlos y tienen carnicería pública de carne humana y dícense unos a otros préstame un cuarto de un bellaco de esos para dar de comer a mis perros hasta que yo mate otro como si se prestasen cuartos de puerco o de carnero hay otros que se van a caza a las mañanas con sus perros y volviéndose a comer preguntados cómo les ha ido responden bien me ha ido porque obra de quince o veinte bellacos de hecho muertos con mis perros todas estas cosas y otras diabólicas vienen ahora probadas en procesos que han hecho unos tiranos contra otros qué puede ser más fea ni fiera ni inhumana cosa con esto quiero acabar hasta que vengan nuevas demás egregias en maldad si más que estas pueden ser cosas hasta que volvamos allá a verlas de nuevo como cuarenta años a que las vemos por los ojos sin cesar profesando en Dios y en mi conciencia que según creo y tengo por cierto tantas son las perdiciones daños destrucciones despoblaciones estragos muertes y muy grandes crueldades horribles y especies feísimas de las violencias injusticias robos y matanzas que en aquellas gentes y tierras han hecho y aún se hacen hoy en todas aquellas partes de las indias que en todas cuantas cosas he dicho y cuanto lo he encarecido no he dicho ni encarecido en cualidad ni en cantidad de diez mil partes de lo que se ha hecho y se hace hoy una y para que más compasión cualquiera cristianos haya de aquellas inocentes naciones y de su perdición y condenación más se duela y más culpe y abomine y deteste la codicia y ambición y crueldad de los españoles tengan todos por verdadera esta verdad con las que arriba he afirmado que después que descubrieron las indias hasta hoy nunca en ninguna parte de ellas los indios hicieron mal a cristianos sin que primero hubiesen recibido males y robos y traiciones de ellos antes siempre los estimaban por inmortales y venidos del cielo y como a tales los recibían hasta que sus obras testificaban quienes eran y que pretendían otra cosa es bien añadir que hasta hoy desde sus principios no se ha tenido más cuidado por los españoles de procurar que les fuese predicada la fe de jesucristo a aquellas gentes que si fueran perros u otras bestias antes han prohibido de principal intento a los religiosos con muchas aflicciones y persecuciones que les han causado que no les predicasen porque les parecía que era impedimento para adquirir el oro y riquezas que les prometían sus codicias y hoy en todas las indias no hay más conocimiento de dios si es de palo o de cielo o de tierra que hoy ha cien años entre aquellas gentes si no es en la nueva España donde han andado religiosos que es un rinconcillo muy chico de las indias y así han perecido y perecen todos sin fe y sin sacramentos fui inducido yo fray Bartolomé de las Casas o Casaus frayle de Santo Domingo que por la misericordia de dios ando en esta corte de España procurando echar el infierno de las indias y que aquellas muchedumbres de ánimas redimidas por la sangre de Jesucristo no perezcan sin remedio para siempre sino que conozcan a su creador y se salven y por compasión que he de mi patria que es Castilla no la destruya Dios por tan grandes pecados contra su fe y honra cometidos en los próximos por algunas personas notables celosas de la honra de Dios y compasivas de las aflicciones y calamidades ajenas que residen en esta corte aunque yo me lo tenía en propósito y no lo había puesto por obra por mis continuas ocupaciones acabé la en Valencia a 8 de diciembre de 1542 años cuando tienen la fuerza y están en su colmo actualmente todas las violencias opresiones estragos despoblaciones tiranías matanzas robos y destrucciones estragos angustias y calamidades susodichas en todas las partes donde hay cristianos de las indias puesto que en unas partes son más fieras y abominables que en las otras México y su enmarca está un poco menos malo o donde a lo menos no se osa hacer públicamente porque allí y no en otra parte hay alguna justicia aunque muy poca porque allí también los matan con infernales tributos tengo grande esperanza que porque el emperador y rey de España nuestro señor don Carlos V de este nombre va entendiendo las maldades y traiciones que en aquellas gentes y tierras contra la voluntad de Dios y suya se hacen y han hecho porque hasta ahora se le han encubierto siempre la verdad industriosamente que ha de extirpar tantos males y ha de remediar aquel nuevo mundo que Dios le ha dado como amador y cultor que es de justicia cuya gloriosa y feliz vida e imperial estado Dios todopoderoso para remedio de toda su universal iglesia y final salvación propia de su real ánima por largo tiempo prospere amén después de escrito lo susodicho fueron publicadas ciertas leyes y ordenanzas que su majestad por aquel tiempo hizo en la ciudad de Barcelona año de 1542 por el mes de noviembre en la villa de Madrid el año siguiente por las cuales se puso la orden que por entonces pareció convenir para que cesasen tantas maldades y pecados que contra Dios y los próximos y en total acabamiento y perdición de aquel orbe se cometían hizo las dichas leyes su majestad después de muchos ayuntamientos de personas de gran autoridad letras y conciencia disputas y conferencias en la villa de Valladolid y finalmente con acuerdo y parecer de todos los más que dieron por escrito sus votos y más cercanos se hallaron de las reglas de la ley de Jesucristo y también libres de la corrupción y ensuciamiento de los tesoros robados de las indias los cuales ensuciaron las manos y más las ánimas de muchos que entonces las mandaban de donde procedió la ceguedad suya para que las destruyesen sin tener escrúpulo alguno de ello publicadas estas leyes hicieron los hacedores de los tiranos que entonces estaban en la corte muchos traslados de ellas como a todos les pesaba porque parecía que se les cerraban las puertas de participar lo robado y tiranizado y enviaronlos a diversas partes de las indias los que allá tenían cargo de las robar y acabar y consumir con sus tiranías como nunca tuvieron jamás orden sino todo el desorden que pudiera poner lucifer cuando vieron los traslados antes que fuesen los jueces nuevos que los habían de ejecutar conociendo a lo que se dice y se cree de los que acá hasta entonces los habían en sus pecados y violencias sustentado que lo debían hacer alborotaronse de tal manera que cuando fueron los buenos jueces a las ejecutar acordaron de cómo habían perdido a Dios el amor y temor perder la vergüenza y obediencia a su rey y así acordaron de tomar por renombre traidores siendo cruelísimos y desenfrenados tiranos señaladamente en los reinos del Perú donde hoy que estamos en el año de 1545 se cometen tan horribles espantables y nefarias obras cuales nunca se hicieron ni en las indias ni en el mundo no sólo en los indios los cuales ya todos o casi todos los tienen muertos y aquellas tierras de ellos despobladas pero en sí mismos unos a otros con justo juicio de Dios que pues no ha habido justicia del rey que los castigue viniese del cielo permitiendo que unos fuesen de otros verdugos con el favor de aquel levantamiento de aquellos en todas las otras partes de aquel mundo no han querido cumplir las leyes y con color de suplicar de ellas que están tan alzados como los otros porque se les hace de mal dejar los estados y haciendas usurpadas que tienen y abrir mano de los indios que tienen en perpetuo cautiverio donde han cesado de matar con espadas de presto matanlos con servicios personales y otras besaciones injustas e intolerables poco a poco y hasta ahora no es poderoso el rey para lo estorbar porque todos los chicos y grandes andan a robar unos más unos menos unos pública y abierta otros secreta y paliadamente y con color de que sirven al rey deshonran a dios roban y destruyen al rey fin del nuevo reino de granada a a a a y a a Gracias.